En la actualidad, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta de trabajo bastante poderosa, sabe demasiadas cosas, eso también abarca FNAF, varias personas han hecho imágenes, canciones y publicidad con la IA, pero hay un apartado que nadie ha tocado aún, las teorías, así que en este video vamos a ver el origen del remanente según la inteligencia artificial, entonces sin nada más que decir, ¡vamos para allá! ¡Vamos para allá! Primero que nada le vamos a preguntar a la IA que es el remanente en FNAF Listo Hay varias teorías más para explorar con esta herramienta, así que no olviden darle like al video y suscríbanse para más teorías con IA, síganme en mis otras redes sociales, y pues bueno, yo soy LEAGUI BASKISTORY y nos vemos en un próximo video, bye! Chau! 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 Chau!